Muy buena gente, continuamos con otra parte del Ben 10 Protector de la Tierra Este hermoso juego que empezamos ya desde Nedo Y bueno, ya continuamos con la tercera parte ¡Puede a tu cabeza, Gear! ¡Ugh! ¡Tres en un día! ¿Cuáles son las probabilidades? ¡Oh! ¡Todos está bien! ¡Puede de esta manera! No creo que las cosas se van a hacer mucho mejor Y bueno, aquí hace dos días ya he subido otro gameplay, ¿no? Que lo voy a dejar acá Bien, acá no puedo pasar Bien, tengo que pelear con todos estos robots Voy a probar cómo funciona el personaje de Cannonball, a ver Ok Ok Ah, con eso va a ser Vamos a ver si... Bien Vamos Bien, hay más ¡Esa! ¡Uy! Me está conmigo Bien, un combo nuevo ¡Salta! ¡Salta! Bien, así ¡Uy, demonios! Otro brazo está A ver... ¿Al agarro puedo usar algo? No... ¡Dialos! Hay un metiodito atrás, como me parece ¡Llegalos! 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 ¡Destruí este robot! ¡Ahí está! ¡No, cuidado! ¡Salí! ¡Corre! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Ay, amen! ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Oh, yeah! ¡Más, Dios mío! La prueba con Kano, vuelvo a la otra vez. Bien. Ah, se está ataquiando. Bueno, no importa. Ok, perfecto. Tres minutos. Está bien. No. No. Nunca ves esto en cualquier de los libros cómicos. Ah, San Francisco. I remember the summer of love. The plumbers fought a whole phalanx of nitromancers down on Haight Street. We saved the city, and all those hippies could say was, Oh, far out, man. Well, I'm looking forward to some piece of my own. I'm going to check out the latest games at the arcade, tour the chocolate factory. What about the art museums? The bookstores? The shopping? Finally, a real vacation. Oh, you miss me, Tennyson? It's payback time. Kevin Eleven? What's he doing here? I thought he was in the Null Void. It looks like he found a way out and brought back a few souvenirs with him. It's time to welcome him home. Okay, Kevin Nulls, he just left the projector. Fighting? Okay, I reckon he will lose a lot of waste. You're slaves games with him after them, right? Oh, that's a lot what was creepy. There's no surprise at home. hundreds of ¡Gracias! 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 Eh, para eso tengo que usar a otro personaje, me parece. Cannonball, sí. Ahí... Bien, no, 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 no. Vamos otra vez, ahí está. Cuidado. No, 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 era no este. Ahí, ahí. Para acá. Voy para acá. Mira la tarjeta. Mira, ahora va. Sigo allá. Bien. No hay caso, esa cosa roja. Ahí está. Saltar. Ahí está. Creo que debe dar una pelea, ¿no? Porque creo que eso... Me daba energía, me parece. Sí, la pelea de vuelta. Ok. Ahora con máxima potencia. No sé cuánto más duele esa energía, pero bueno. Voy a aprovechar al máximo. Bien. Bien. Ok, está muy bien. Va, demonio. Bien, por allá. Ok, se acabó el efecto. Bien, por allá. ¡Qué eleven. S Pompa Chacera. Ape! ¡Ero! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, en esto lo formo. Ok, ahora tengo que empujar con cuatro brazos. Y piso acá. Necesito a XRW8 para pasar rapidísimo. No, este no. Ahí está. Bien. Bien, me presioné. Ahí parece que se abre una rampa y tengo que usar cannonball para ese. Bien, casi me caigo. Hay más robos. Está bien. Acá, otra rampa. A ver, ahí vimos las malas. Ok, no, hay otra rampa. Deseant ser mayor si no. a un robozo de vidgas eso que vuela bien que explosivo es bien el pego del aire y ya que caiga en el pisote bien no no ya espero que esté derecho ahí bien bien despacito no ahí está no, 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 está roto el puente parece hay otro más demonios demonios no 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 es igual bien, más robos no 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 bueno no 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 qué no 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 ¿Qué estás haciendo? Para alguien supuestamente tan inteligente, dices una cantidad ridícula de cosas estúpidas. Bueno, mientras estabas ocupado causando el gran tráfico de tráfico del mundo, Kevin volvió a la forza y el abuelo fue después de él. De alguna manera, me siento que eso significa que voy a obtener splinters. Ok, eso es diamante. ¡Diamondhead Shards! ¡Kevin debe haber obtenido a Grandpa! ¡Oh! ¿Pensabas? Ahora la pregunta es ¿dónde está? ¡Ahora de obtener algunas respuestas! Estamos cerca de pelear con Kevin. No se va ese. Bien. Cuatro dos. Ahí aprobamos esa maniobra de agarrarle a ella y pegarle. Acá no me salga. Viene espacio abierto. Parece que viene otro alienige. Parece que vienen más enemigos. Sígueme todo el polo. Ok. Bien. Ok. 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 Tengo que presionar los dos a la vez. Mira, hay que cerrar la 8. No, a ver, en medio. De aquí a allá. No, 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 así no. Ahí está. Ahí está, bien. Otra rampa. No, no llegué. Ahí está. Vamos. No, no, no. Perdi. Mira otra vez. Bien, está aquí. No, no, no. No, no. Bien, aquí. Vamos acá. Cuidado. Casi, casi. Ya estamos cerca. Bien, bien. Ahí está. Barros. Está bien. Perfecto. Ahí está. Otra tarjeta. Ahí está. Arrube. Arrube. No. Arrube. 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 Ok, que bien estar este más o menos, sí, tengo que seguir agua, espera, espera, ¿qué pasó? El agua, eso, creo que me están jugando, no, 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 ahora vamos a X08B, mientras allá, ahí está, parece que sí. Tengo que seguir la veusa de estas rampas, bien. Esta bola, a ver, esa bola pinche, ¿verdad que es? Ah, no. Ah, no. Ah, no, 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 no. Ah, esta tarjeta de pedaz, meh. Bien, con Ben, parece que me va a salir. Bien. 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 ¿Vale? Si. y otra vez con estos bichos bien, bien, bien otra vez tengo esa la velocidad no, 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 me salió mal a ver, acá la pega está por bien vamos a funcionar sigamos adelante bien, más de estos bichos lagartos plantas también y más que parece que son venenosos vamos vamos ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Demonios! ¡Gracias! 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 Bien, tengo que subir para allá arriba Bueno, ahí está Hmm, ok Ok, llegué Ah, la vuelve a Max, está atrapado Qué bien, sé Ah, creo que esta parte no No hay sonido de jugar en el corte Bien Bah, justo en ese momento hay lag Vamos Bien, toma Toma Oh, Dios mío, está disparando a fuego Apa Ya me mate Cargue Ahí está, cuatro brazos Ahora sí, del mismo tamaño Oh, es bueno A ver si así, sí me salió Toma Ay, demonios Cuidado Vamos Vamos No, 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 ¿qué estoy diciendo? Ya vamos Oh, demonios Wow Corre, corre Cuatro brazos Bien Muy bien Ahí está Lo derrote 17 minutos Ok No, 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 no Oh, man Just when I thought I'd lost all sympathy for that jerk He meets a fate that he didn't even deserve I don't get it Where are all these null void portals coming from? I've got a theory But first we need to be ready to face the proof This problem is bigger than any threat we've faced And we're short-handed We've got to be Hey, listen to this The strange plant forms continue to spread all across the northwest Scientists believe it to be alien in nature Stay indoors and avoid the infected areas at all costs Guess where we're headed I'm guessing it's not back to the chocolate factory or the video arcade Stupid alien plant life Ok, terminamos esta parte What is this stuff? I'm a vegetarian And even I find it gag worthy Mmm, splug all gratin When I was with the plumbers We genetically crossed a slug with a Brussels sprout Well, they didn't make much of a bioweapon But you won't find a better source of vitamins You feed your own grandchildren Some 30-year-old failed genetic experiment for dinner There is just so much that is wrong with that Gwen, stop! Stop! Don't eat them! Oh no, Ben This time I'm wise to your tricks For once you're gonna finish your vegetables Not if they finish us first Ok Well, friends, we'll leave the game until here I hope you've missed a little bit Y bueno, ya saben, si te ha gustado Dejame un me gusta, compártelo Tu click de seguir más gameplays O videos como este Y bueno, me despido Soy Yose Ultimate Y nos vemos Hasta la próxima Chau!